México, cada año los artesanos del municipio de Metepec tienen que innovar sus artesanías para las ventas de temporada, especialmente las relacionadas con las fiestas decembrina. Tal es el caso de Juan Rodríguez, artesano de la palma y el yute que desde hace tres años innovó las tradicionales piñatas de barro para elaborarlas de colorido yute y diversidad de luces de colores, comencé a elaborarlas con materiales diferentes a los comunes, la gente la ha aceptado y se ha hecho un éxito, se trata de una creación única y revolucionaria que me enorgullece porque en mi negocio es el único lugar donde la gente podrá adquirir la, La idea, dijo, surgió de su necesidad de brindar a la ciudadanía un arreglo con motivo de las festividades decembrina, que fuera único en su totalidad y que pudieran reutilizar para embellecer jardines, terrazas, interiores y negocios, entre otros. El tiempo de elaboración por cada piñata de tamaño entre mediano y grande Juan invierte hasta 96 horas para su elaboración, pues debe hacer el corte preciso del yute que va a utilizar para el armado de. La esfera y base, de los conos y hasta de los pelitos, que adornarán cada pico, ese es el tiempo estimado, pero puede tomar más si no hay buen clima, por aquello del secado. Debe haber un buen secado a la hora de almidonar las figuras como la esfera y el cono, también debe haber secado a la hora de teñir, y no nada más es el material, también son los hilos, es un proceso que necesito mucho del sol y de una buena temperatura, sostuvo. Durante el armado de la que será la piñata final, también son colocadas series de luces que pueden ser de un solo color o multicolor, y los costos, de acuerdo con el artesano, los costos son variados de acuerdo al tamaño, la cantidad de picos y detalles que el cliente pueda solicitar, si tiene luces de colores o va sin la luminaria, entre otros. Ejemplificó que una piñata de tamaño promedio se cotiza alrededor de 950 pesos, sin embargo el precio puede incrementar según la cantidad de detalles y elementos que tenga la artesanía. Por ello, exhortó a la ciudadanía a respetar los precios establecidos por los artesanos en general, pues su compra es la inversión de su tiempo, esfuerzo e imaginación que cada artesano y artista invierte en sus creaciones. Otros artículos de temporada entre los demás artículos de temporada que Juan Rodríguez ofrece a su clientela, destacan las coloridas series de palma, esferas y cadenas, elementos primordiales para el adorno de los árboles de Navidad. Cabe destacar que el negocio de Juan, con razón social, palma de colores, se ubica en la calle Ignacio Zaragoza casi esquina con Ignacio Comonfort, en el barrio del Espíritu Santo, municipio de Metepec. ¡Suscríbete al canal!